Pues bienvenida Almudena a esta serie de vídeos que estamos haciendo a raíz de la invitación que me han hecho este año en Agiles Colombia para hablar sobre el auge y la caída de la agilidad, para hablar de este momento en el que estamos en el mundo de la agilidad en el que hay mucha gente que está proclamando y cacareando una supuesta muerte de la agilidad. Es una charla muy retadora y una de las cosas que me he propuesto es reflejar en ella, pues más que solamente mi visión que puede ser pequeñita y una cámara de eco, pues hablar con distintas personas de distintos estamentos en distintas situaciones para ver un poco, recoger los distintos puntos de vista al respecto de dónde estamos. Y ahí pues valoro muchísimo y te agradezco este espacio que me dedicas para hablar un poco de tu experiencia y de cómo estás viendo tú el mundo de la agilidad ahora mismo. Almudena Rodríguez de Rodríguez Pardo Asociados, ¿quién es Almudena Rodríguez y cómo entró en contacto con la agilidad? Bueno, Almudena Rodríguez Pardo, yo me autodenomino una guiri de nombre castizo. Cuando yo suena a Almudena Rodríguez Pardo, bueno, esto es madrileña de propósito. Sí, mi abuelo, mi abuelo era madrileño, mis abuelos y mis padres, pero yo nací en Bilbao, soy vasca. Empezó todo muy bien, luego ya se torció. Fui a la colegio de Estados Unidos, fui a estudiar a Alemania, de ahí ya no salí, literalmente. Estuve trabajando 22 años en el mundo de las telecomunicaciones, soy desarrolladora de software o ingeniero de software. Estuve dentro de la empresa Ericsson cambiando desde el desarrollo a calidad, calidad, oficina de proyectos, introducción de productos al mercado. O sea, tuve diferentes áreas de conocimientos, me moví en lo bueno de una multinacional que tienes muchas experiencias. Y estando dentro de Ericsson, 2011, se anunciaron los primeros pilotos de Scrum. Que ahí Ángel, tú fuiste uno de las personas que estuvo envuelto cuando empezaron a decir agilidad, agiliqué. Yo dije, traer a este chico español que es muy majete, que lo oí yo en una conferencia. Y ahí es donde vino precisamente Ángel ya en 2011 a echarnos un cable. Y yo fui, tuve el honor, o no sé si es el honor, pero tuve el honor de estar en los primeros pilotos de Scrum, ser miembro de uno de los primeros equipos de Scrum que se hicieron en R&D en Alemania, cuando todavía no está muy seguros cómo funciona la agilidad en una multinacional. Porque ahora en 2024, pues sí, ahí tenemos datos, tenemos más informaciones. En 2011, las grandes multinacionales todavía se andaban con cuidado. Scrum era una cosa para equipitos, ¿no? O empresitas pequeñas. Entonces, fue una apuesta muy atrevida de Ericsson y aprendimos mucho, sufrimos mucho. Dentro de esa experiencia, bastante por casualidad, acabé siendo parte de la transformación Ángel. Estuve envuelta en el equipo de transformación, estuvimos haciendo varias cosas a nivel internacional dentro de Ericsson. Y hace siete años, aproximadamente, dos compañeras de Ericsson y yo decidimos marcharnos de la empresa y crear Rodríguez Pardos y Asociados, la empresa con la cual estamos ayudando a otras organizaciones basado en la experiencia que nosotros tuvimos, que fue muy enriquecedora, también fue en parte dolorosa. No queremos que nuestros clientes sufran lo que nosotros sufrimos. Y entonces, estamos llevando la agilidad a nuestros clientes basado en nuestras experiencias dentro de una multinacional que se lanzó muy, muy pronto por la agilidad. A mí la agilidad me enamoró. O sea, según llegó, yo en ese momento llevo 15 años desarrollando software con web packages que me daba un team leader. Yo hackeaba un código, lo tiraba al departamento de testing. Tres meses después me venía un ticket diciendo que nos había gustado. Yo ya no sabía qué había hecho. Y aquello era un proceso horrible. Y entonces, cuando llegó la agilidad y que de repente dije, ah, que podemos nosotros decidir algo, ah, que estamos empoderados, ah, que nosotros también tenemos responsabilidad, a mí me enamoró. O sea, fue una de las así como mucha gente está diciendo, no, esto jamás va a funcionar. A mí se me abrieron los ojos y para mí agilidad fue amor a primera vista. Me gusta mucho esto que mencionas de cómo te cambió personalmente el hecho de trabajar de formaje. Y yo creo que una de las cosas que estamos experimentando es que hay gente que dice, oye, yo estoy viendo la agilidad y qué estoy viendo, la superficie de la agilidad, ¿no? Las reuniones, la daily, la retrospectiva, la planning. Uf, qué pereza, ¿no? Todo el día reunidos y tal. Y sin embargo, las personas que hemos vivido otras formas de trabajo, las previas, ¿no? Decimos, no, no, es que no sabes lo que es. Es que no es lo que puede ser. No sabes lo que era trabajar de aquella manera. Entonces, claro, yo entiendo que hay gente que a lo mejor puede decir, pues a lo mejor podemos dar, en vez de volver hacia atrás, podríamos volver hacia adelante a algo que todavía sea mejor que esto. Lo que ya no tengamos que hacer, reuniones de ningún tipo y no nos moleste nada, ¿no? Y sobre esto, quizá un poquito más adelante en esta conversación, me gustaría que habláramos, ¿no? Desde aquí hacia dónde, si es que esto ha llegado a un tope, ¿no? Pero quería recordar la época de Ericsson que fue muy chula porque en Ericsson, aparte de que efectivamente hay una parte que nos enamora de cómo trabajamos entre personas, de sentirnos responsables, de sentirnos autónomos. Pero es que Ericsson tenía un drive muy potente y era que las releases de software, pues tardaban dos años, tres años en sacar una nueva versión de la central de conmutación y tal, ¿no? Y de repente empiezan a llegar compañías de la competencia, compañías asiáticas y empiezan a hacer releases a medida de cada cliente y a sacarlas cada seis meses, ¿no? Y de repente dices, es que si seguimos sacando release única, versión única para todo el mundo y cada dos años estamos fuera del mercado. Entonces, una de las cosas que me pregunto cuando hablamos de la muerte de la agilidad es que ya no tenemos este tipo de competencias, es que ya no tenemos este tipo de drives técnicos, es decir, es que las organizaciones hoy en día ya están en un punto en el que dicen, es que yo ya no tengo que competir y ya aquí estoy bien. Tú que estás trabajando además ahora con muchas organizaciones, ¿qué es lo que te está llegando? Es decir, ¿cuál es el tipo de organización a la que estás acompañando y cuál es el drive técnico o el problema de negocio que ahora mismo las organizaciones están mirando para progresar en agilidad? Nosotros en este momento llevamos, como nos movemos en cuatro idiomas y nos movemos por Europa, Occidentalia y Latinoamérica, pues tenemos una paleta muy amplia de sectores y de tamaños de empresas, ¿no? Nuestro cliente principal en este momento son los ferrocarriles austriacos, que es una empresa estatal, o sea, que todos los problemas que puede conllevar, y es una empresa multinacional, no es una multinacional, sino es una empresa estatal austriaca. Estamos también trabajando con una empresa de prospección de pozos acuíferos en México, o sea, que la paleta de sectores es muy variada con la que trabajamos, pero los problemas son los mismos. Al final, los problemas que encontramos son los mismos. Yo más que plantear si agilidad sí o agilidad no, yo la pregunta que hago siempre es qué problema estamos intentando resolver. Primero, vamos a empezar por la pregunta, ¿os hace falta agilidad? Porque se os va fenomenal, no tenéis competición, estáis vendiendo como locos, el cliente está satisfecho, ¿qué hago yo aquí? Entonces, cuando nos llaman Ángel y a mí, es que hay algún problema. Entonces, digo, bueno, vamos a ver, ¿cuál es el problema? Empezamos por ahí. Entonces, hace poco me llamaron una empresa muy simpática, pequeña, que quería no caerles, dije, bueno, vamos a hablar. ¿Qué problema queréis solucionar con los OKRs? Y estuvimos un día entero sentados, charlando, y al final del día, a las 4 de la tarde, dije, chicos, yo si queréis que os pongan los OKRs, os los pongo. Pero francamente, ¿no os parece que primero introdujamos Scrum en vuestros equipos, que aprendan a trabajar en equipo, a hacer de libres cortos, o sea, crear una cadencia, y luego, ya ponemos los OKRs, os va a solucionar a corto plazo mejor el problema que tenéis de comunicación, de integración, de que tardáis, de que no sabéis en qué se trabaja, que no hay prioridades. Entonces, ah, pues qué buena idea, Almudena. Entonces, no es tanto entrar porque vamos a meter agilidad, sino qué problema hay y cómo la solucionamos. Y parece ser que en la mayoría de los casos la agilidad nos está ayudando. Claro, esto es una de las cosas que está saliendo en muchas de las conversaciones que estamos teniendo, ¿no? El que probablemente es una situación compleja en la cual no hay una causa y un efecto. Hay muchísimos factores que están actuando en crear esta conversación o esta corriente de opinión sobre la supuesta muerte de la agilidad y uno de ellos es el foco en la herramienta. Yo lo que quiero son OKRs sin entender muy bien ni para qué sirven ni cómo hacerlos y luego las implementaciones que no están correctamente desarrolladas, ¿no? Yo me encuentro con mucha gente que me dice, no, es que los OKRs no funcionan. Claro, yo me quedo y digo, bueno, te funcionarán a ti. Si a mí me están funcionando y a ti no, no podemos decir no funcionan. Podemos decir no te están funcionando a ti, ¿no? Y luego la gente dice, no, claro, porque es que los OKRs como al final van individualizados y unidos a un bono de productividad, pues la gente no colabora. Y dice, pero es que entonces eso no son OKRs, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas veces empiezas a rebobinar y decir, pero ¿por qué empezaste con los OKRs? Y si lo que quería es la alineación y colaboración entre equipos, ¿por qué habéis hecho OKRs individualizados, no? Entonces la gente empieza a entender el para qué de las herramientas, ¿no? Pero quería recuperar una cosa que has dicho, ¿no? Que es aquello de, oye, si no tenéis ningún problema, pues oye, fenomenal, ¿qué hago yo aquí, no? Y esto me recuerda mucho a algo que decían los expertos del INE en los 90 y los japoneses, ¿no? No sé cómo se dice en japonés, pero los americanos decían, los estadounidenses, decían, no problem is a problem, ¿no? Cuando tú dices, tú, ¿qué problema tienes en la empresa? No, ninguno. Tú dices, ya eres la mejor empresa del mundo, ¿no? Ya no hay nada que se pueda mejorar. Ya hemos llegado a un punto en el que ya nadie nos puede ayudar a hacer las cosas mejor, ¿no? Y sí, yo entiendo que hay muchas empresas que dirán, mira, es que yo no quiero ser atleta olímpico. Es que yo con jugar mi partidito de futbito los sábados, solteros contra casados, ya soy feliz. Y tú dices, bueno, pues oye, tío, si te has montado tu lifestyle y realmente ahí estás bien, mientras te dure y no te sientes amenazado desde fuera, fenomenal. Pero claro, ahí viene esa parte en la que la gente está diciendo, no sé si has seguido una conversación muy interesante que ha habido en torno al concepto que la gente de Thinking With You, Israel Alcazar, publicó un artículo en la newsletter interna, muy interesante, un saludo a Israel desde aquí, en la que hablaban de la disolución de la agilidad, ¿no? Que como ya la agilidad ya la entendemos y ya está interiorizada en todo, pues que ya no hacen falta Scrum Masters, ni Agile Coaches, ni a lo mejor hacen falta ni Daily, ni Retrospectivas, ni nada, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves tú esta parte o este concepto o esta visión de la disolución de la agilidad y de que ya hemos llegado a un punto en el que no hace falta hacer más? Yo creo que ya como tú y yo estamos ya muchos años en el mundo de la agilidad, con el paso de los años estoy incluso volviendo un pelín más tradicional con la agilidad. Yo creo que todo lo contrario, que aún se necesita más que antes, simplemente porque la agilidad es una implementación del sentido común. O sea, que es que trabajemos todos juntos, comunicando los unos a los otros en pequeños incrementos, muy cerca del cliente. Es una implementación del sentido común. ¿A quién se le ocurre trabajar sin ver al cliente, cada uno individual y sin hablar los unos con los otros y entregando cada año? Pues si lo cuentas así, dices que burrada, pues así estuvimos trabajando muchos años. Entonces llegó a la agilidad, implementó el sentido común, le puso unas ceremonias encima y entonces yo lo estoy viendo funcionar, pero tú has dicho un punto muy importante. El problema no es Scrum, por ejemplo, el problema es Scrumish. Ese es el problema. Cuando llevo a una empresa, bueno, Scrum es una porquería. Y a ver, cuéntame más, hijo. No, bueno, hemos quitado las retrospectivas porque la gente no nos gustaba. No, Scrum Masters no teníamos presupuesto, no tenemos ninguno. Los Daylights hacemos algún día, pero no todos. Entonces, perdona, no estáis haciendo Scrum, estáis haciendo algo que pudiera parecer Scrum, pero entonces qué cosa más rara que no esté funcionando. En ese sentido, sí que intento, cuando trabajo con empresas, digo, vamos a empezar de cero. Para romper las reglas hay que conocerlas. Mondrian, por ejemplo, este señor que hacía estos cuadros de cintas de colores sobre fondo blanco, que dices, pero si eso los hace mi hijo. Tuve una exposición de él, pinta figurativo, expresionista, impresionista, dominaba todas las técnicas, todas. Y acabó haciendo cintitas de colores. Entonces, cuando conoces las reglas, las puedes romper. Entonces, yo con mis equipos trabajo, digo, vamos a empezar a hacer las ceremonias bien. No mitins, ceremonias. Vamos a diferenciar ceremonias de mitins. Si hacéis las ceremonias bien, no va a haber más mitins. Si hacéis chapuzas de ceremonias, sí, hay que expandirlas con mitins para aclararlas. Entonces, entramos en el círculo vicioso. Entonces, sí, suelo empezar diciendo, vamos a hacer las ceremonias bien. Y, por favor, con Scrum Masters. ¿Por qué? Porque aunque el Real Madrid sea el equipo que ha ganado, no la Copa, hombre, que son los de Bilbao, en la Liga, sigue teniendo un entrenador, sigue habiendo un coach. Pero si es el mejor equipo de España, sigue teniendo un coach y no es el más barato. Entonces, donde hay un equipo de personas trabajando juntos para que hagan un cierto programa de utilidad, si hay equipos que pueden trabajar sin Agile Coaches o Scrum Masters, como queremos llamándolo, no son la mayoría y no al principio. Para mí la palabra clave es madurez. Tenemos ese grado de madurez en el equipo. En el 90% de los casos no lo veo. Para decir, uy, quitaros el Scrum Master, el Agile Coach, ya lo hacen entre ellos. Que sí, hoy es de unos casos estupendos, que trabajan con reteaming, sin Agile Coaches. Seguramente, el 90% de las empresas tradicionales, con una historia, con una legacy, tenemos que hacer un cambio. Ese cambio hay que acompañarlo. Entonces, existe la persona del coach. Yo no veo que podamos borrar ese rol. Correcto. Además, nos seguimos hace tiempo y sabes que es un ejemplo que utilizo mucho. El tema de decir, oye, llega un momento en el que ya somos tan buenos que no necesitamos un coach. Yo siempre pongo el ejemplo de Michael Phelps, mayor atleta olímpico de todos los tiempos y nos vamos a medallas conseguidas en distintas competiciones. Y es una persona que no es que tenga un coach, tiene siete. Tiene una persona que le lleva la alimentación. Tiene una persona que le lleva el gimnasio. Tiene una persona que le lleva la psicología. Tiene una persona que le lleva la técnica. Entonces, tío, y si vas a cualquier equipo de alto rendimiento, el símil de los deportes está, pero incluso si te vas a los equipos profesionales, siempre hay una figura de alguien que es un mentor, que es un formador, que es un coach. Lo que pasa es que muchas veces a mí hay equipos que me dicen, no, nosotros ya no tenemos allá el coach, no tengo schoolmaster. Ah, ok, analizo el equipo y lo que ves es que hay una figura que es team lead o es el tech lead. Y esa persona que tiene un rol oficial de tech lead, luego se está sentando con la gente a tomarse un café, a darle collejas y decir, tío, en las reuniones no seas tan violento, tienes que ser más tranquilo y tal, no sé cuánto. Y está haciendo un montón de labores que dices, ya, es que esto es lo que al final decimos, que hace falta una persona actuando de formador, entrenador. La palabra coach quizá ya la hemos desvirtuado muchísimo, ¿no? Es una persona centrada en el crecimiento del equipo. A menos que digamos, oye, es que no queremos crecer. Que, insisto, muy legítimo, pero también hay que ver cómo se alinea esa voluntad de no queremos crecer con los objetivos, con la estrategia de la empresa, etcétera. Me ha gustado mucho lo que has dicho del tema de decir, nos volvemos tradicionales de la agilidad. Y esto me gustaría matizarlo, ¿no? Porque cuando decimos que somos tradicionales de la agilidad, y yo también me incluyo, no quiere decir que nos volvamos al scrum cerrado, sino que nos volvemos a los principios del manifiesto. Y a una cosa que, fíjate, hace ya, yo creo que 20 años, Alistair Kogun hablaba del shuhari, ¿no? Al principio, kata, ¿no? Repite los movimientos tal como te lo dice el maestro. ¿Por qué? Porque lo dice el maestro, ¿no? Claro, si te quedas ahí toda la vida, llega un momento en el que dice, estoy hasta las narices de mover las manitas así, dar cera, pulir cera, ¿no? Y entonces empiezas a decir, esto es una mierda. Porque te has quedado toda la vida en el shuh. En algún momento tenemos que hacer que la gente vaya entendiendo, vaya practicando, vaya extendiendo. Pero incluso la gente que me dice, es que nosotros ya no hacemos agilidad. Que dices, hacer agilidad, qué interesante, ¿no? Sí, que es que... No, es que nosotros ya no hacemos agilidad, porque estamos muy maduros. Dices, vale, pero ¿cada cuánto entregáis valor? No, súper frecuentemente. Ah, muy bien. ¿Y cómo tenéis al cliente? No, el cliente está en todo. Bueno, ¿y cómo adaptativos? No, no, aquí estamos cambiando todo el tiempo. Y mejora, guau, tenemos... Digo, pero entonces sois ágiles. Agilidad es esto. Lo que habéis quitado es la daily, lo que habéis quitado es la retro, porque ahora es una cosa más, como dice Israel, ¿no? Es fluida. Es fluida, ¿no? Todos los días se está haciendo sincronización, todos los días se está haciendo actualización de información, todos los días se está haciendo mejora continua. Por tanto, no hace falta reservar un espacio para eso, porque ya se está haciendo todo el tiempo. Pero eso no es, ya no hacemos agilidad, ya no hacemos Scrum, ya no hacemos Shoe. Y sobre todo, ese es el nivel que tú y yo normalmente ya no solemos ver, porque para entonces ya los consultores han ido. Cuando llegan ese nivel la gente y ya los consultores se van. Lo que me parece estupendo, los consultores en algún momento vamos, ayudamos y nos tenemos que marchar. La empresa tiene que aprender a andar sola. Pero yo lo que has mencionado, Sujari, el último año lo he repetido un montón de veces y creo que en el último año, en diversas empresas con las que he estado trabajando, la frase que más he dicho es antes de romper las reglas hay que conocerlas. Tuve una startup creciente, media edad, 27 años, que me llamaron porque con una startup de 180 personas estaban entregando con un año de retraso. Yo, señores, por favor. Sí, eso dije yo, puf. Y entré y el director de la transformación ágil me dice, no es Mudena, pero no queremos un framework, no queremos un marco de trabajo. Scrum es command and control. Yo, perdona. Aquí la gente tiene libertad de probar, crear. Entonces, algunos venían al daily, otros no. Se suspendían al planning. Porque, claro, yo no iba a imponerles unas ceremonias. Habéis mal entendido un framework con command and control. Una cosa es marcar las líneas del campo de fútbol y decir, si se sale la pelota de la raya blanca, es fuera. Y otra cosa es dar órdenes, tú pasa la pelota al otro. Totalmente. Son dos cosas diferentes. Y tuve ahí muchísimas dificultades, muchísima resistencia a cada paso que yo daba intentando decir, oye, esto vamos a intentar introducir, venga, vamos a poner favor, vamos a estabilizar los equipos, vamos a introducir las semanas. Entonces, me dio un feedback horroroso porque yo, claro, era muy tradicionalista command and control. Claro, y lo que me ha ocurrido a mí, incluso recientemente con algún cliente, es que dicen, no, pero nosotros ya sabemos Scrum. Entonces, nosotros, o ya sabemos Kanban, ¿no? No, nosotros Scrum no porque es eso, ¿no? Es muy constreñido, muy cómodo encontrar muchas reuniones, nosotros hacemos Kanban. Entonces, ya, como ya esto lo sabemos, no necesitamos consultoría. Entonces, te llaman por problemas de estrategia, porque es una de las cosas a las que más me estoy dedicando últimamente. Oye, queremos hacer una alineación estratégica, queremos implementar un marco base no caer. Yo digo, muy bien, estupendo. Bueno, dame dedicación de los equipos por distintos tipos de proyectos en función de alineación del backlog. Bueno, es que esos datos, uf, es que eso es muy complicado tenerlo. Ok, dame lead time desde fecha de petición de cliente hasta... No, es que esto, claro, habría que sacarlo, no sé... Oye, ¿cuál es el tiempo de ciclo? Oye, ¿cuál es el pacemaker del proceso? ¿Dónde está el flujo de valor? ¿Dónde está el cuello de botella? Oye, ¿tenéis un diorama de flujo acumulado? Ah, 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 la gente empieza a mirar... No, digo, pues, ¿no que sabíais hacer Scrum? No, bueno, tenemos unos posis en la pared, los vamos moviendo de pendiente a hecho. Y, claro, el problema es esta idea de ya no nos hacen falta consultores, ya no nos hace falta coaches. Aquí vamos a hacer también una pequeña inciso. Tú y yo nos dedicamos a hacer consultoría, nos dedicamos a hacer formación. Y yo veo perfectamente legítimo que gente que nos esté escuchando diga, claro, ¿vosotros qué vais a decir? Porque vosotros queréis vender consultoría, queréis vender formación. Y, claro, yo entiendo que esto es perfectamente legítimo. Yo no sé cómo podemos convencer a las personas que nos estén escuchando, ojalá muchas, de que realmente tenemos una preocupación fidedigna y positiva, y no necesariamente de vender humo. Yo, Ángel, creo que a estas alturas de la mili, tú y yo no tenemos que convencer a nadie de nada. Bueno, perdón. Pero si Ángel Medina y Almudena Rodríguez no tienen que convencer a nadie de nada. El mundo me demuestra todos los días que sí, que hay que seguir convenciendo todos los días, efectivamente. Yo, estas cosas son las que decís, vamos a ver, ¿en qué conferencia de agilidad tú y yo no hemos estado? Sí, ¿en qué círculo de metodologías de trabajo no estamos metidos? Hemos, tú has escrito libros, hemos publicado artículos, hemos dado charlas, estamos hablando completamente, el network lo conocemos y todos los avances que se están haciendo en metodologías estamos completamente al día. Si hubiese algo mejor que la agilidad ya lo estaríamos vendiendo. Entonces, en ese sentido digo, no os preocupéis, en el momento que haya algo mejor que la agilidad los primeros que les vamos a ofrecer somos nosotros. Claro, y esto me lleva a, oye, perfecto, yo me parece súper interesante que decir, creo que es sano que haya una corriente crítica y creo que es sano que haya gente que diga, oye, pues a lo mejor esto hay que desmontarlo. Y me parece muy bien, y de hecho, ya te digo, dentro de que evidentemente yo estoy sesgado y no puedo, tengo que ser consciente de mi sesgo de agilista, de claro, yo quiero que la agilidad, y lo que pasa es que digo, bueno, voy a estudiar la gente que está abandonando agilidad, ¿qué está haciendo? Y es que no me encuentro nada. Es decir, que a lo mejor no lo he encontrado todavía y que a lo mejor soy un ignorante y me falta muchísima información. Y por eso sigo buscando, oye, la gente que ha abandonado la agilidad porque la agilidad es tiranía del proceso, porque la agilidad es venta de aceite de serpiente y humo y consultores metiendo facturas, ¿a qué estamos yendo? Y una de las cosas que me pasa es que incluso si me salgo del concepto de agilidad y me voy a teoría de management, creo que ha habido un momento de eclosión de teorías entre los 90 hasta aproximadamente 2014, 2015, desde que sale Lean hasta que sale el manifiesto ágil pasando por Management 3.0, Reinventing Organizations, el It's Your Ship the Day Market, ¿no? Y de repente en 2014, 2015, hasta aquí, ¿qué se ha publicado? Que tú digas, ¡buah, tío! El siguiente modelo, el siguiente libro, lo siguiente... Pues es que todo es como muy... O hay modelos muy aspiracionales y teóricos o realmente son refritos de lo que ya estamos haciendo. No sé cómo ves tú, esta última década, ¿dónde están yendo los avances? ¿Hacia dónde está yendo el pensamiento? No ya en agilidad, sino en, oye, rediseño de organizaciones, labor del management y del leadership, cosas que no se hayan dicho ya antes de 2014. Y yo incluso avanzaría mucho en este siglo, mucho, mucho nuevo, excepto la agilidad de escala, digamos que desde el 2010 es cuando LES y SAFE empezaron a formarse, un poquito más fuerte, pero por lo demás, yo diría que mucho nuevo este siglo en el 60. Seguimos utilizando todo lo que se creó en el siglo pasado, cambiándole nombre, adaptándole, poniéndole un poquito encima y quizás no hace falta de inventar la rueda por tercera vez. Claro. O sea, antes de empezar a decir, bueno, pero Modena es que hay algo mejor que agilidad, pero no que es un framework. Yo, ¿queréis por favor hacer Scrum como Dios manda? Entregar al cliente cada 15 días algo de valor y no un año después hablar con él y trabajar como equipo y no cada cuando haciendo lo que os da la gana y luego seguimos intentando inventar otra rueda más. O sea, que hay veces que simplemente volver a los basics nos ayudaría mucho. Y respecto a la muerte de agilidad, yo soy un poco irónica en esto. Y es excesante lo que tú has dicho y lo dije en una entrevista hace un par de meses me entrevistaron y me dijeron, dije, vale, si no hacemos agilidad, ¿qué hacemos? Y hubo un silencio en la sala. Porque tú y yo sabemos lo que sería volver al waterfall. Bueno, de hecho, pero hay gente más que volver al waterfall que hay quien dice, pues si el equipo quiere, el otro día un comentario que leía en LinkedIn era, pues si el equipo quiere hacer waterfall pues se le deja porque hay que respetar a las personas por encima de los procesos porque eso es lo que dice el manifiesto, ¿no? Y yo creo que no por ahí, pero hay gente que yo no sé si desde una postura de, no sé, de haber sufrido mucho malas implementaciones, hay gente, incluso hay gente que está abogando y decir, oye, es que las infraestructuras son muy complicadas, evolucionar una arquitectura es muy difícil, que lo es, entonces antes de hacer nada tendríamos que pararnos y pensar bien la infraestructura de dos millones y hay gente que está abogando por el big design up front, ¿no? Es decir, por aquello de lo que venimos huyendo que es el gran diseño a priori, la gran construcción basada en una planificación inicial, es decir, sí hay gente abogando por la vuelta del waterfall, pero más que eso yo lo que veo es gente diciendo honestamente, no quiero hacer una reunión diaria, no quiero ir a una planning, no quiero ir a una retro, precisamente lo que identificamos como ceremonias y procesos de Scrum, hay gente que los está rechazando muchísimo porque su experiencia no en un sitio sino en muchos ha sido reuniones de pérdida de tiempo, reuniones de microgestión, dailies en las que cada uno está contando su proyecto de su padre y de su madre, entonces dicen yo porque estoy en esta reunión y yo entiendo que haya gente que tenga un movimiento de rechazo muy fuerte no necesariamente teniendo una respuesta de qué les gustaría hacer, lo que quieren es que les dejen trabajar en paz y me parece algo poder, que lo tenemos que escuchar, porque el que está pidiendo esto algo le pasa. Un punto muy bueno el daily, el daily que a mí me encanta, a mí me encanta, yo tuve dailies con mi equipo siempre y un equipo que trabajo hay dailies, eso yo, Almudena con el cronómetro de 15 minutos, como un sargento caballería y claro, alguna vez que lo que dices no es que no quieren hacerlo, ¿cuántas veces lo han probado? Y a un sprint, vamos a hacer los 4 o 5 sprints y luego me habláis. El 90% de los casos de hecho Almudena empiezo a entender lo que estabas diciendo, que una vez al día 15 minutos nos coordinamos, pa, 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 vale, disfrutar el día, que podéis ir hablando los unos con los otros todo el día, que no quiere decir que ya no hay que hablar más, sino que nos aseguramos la coordinación los 15 minuticos. Y esto, en principio, primero, ¿cuánto tiempo lo han probado los que dicen no, es que no me gustan? Un sprint, por el amor de Dios. Segundo, empiezas a meter el dedo y te sale el scrummies. Tuve en un curso la gente, el daily es horrible, Almudena, yo como que el daily es horrible, cuéntame más. No, porque estamos en el equipo, ¿cuántos es el equipo? Dos. Ah, no, sois la pareja. No, no, somos un equipo, no, sois dos. Y está el cliente siempre ahí, el cliente en el daily. Sí, o sea que estáis tres. Y digo, chicos, eso es una unidad de control del cliente, no es un daily. Viene el cliente 15 minutos todos los días a controlaros que estáis haciendo. Es un reporting. Es un reporting. Entonces, obviamente, a mí no me gustaría tampoco ese daily. Entonces, el momento que metes el dedo un poquito en la llaga, te salen aberraciones de dailies. Entonces, ya vamos a hacer un poquito de propaganda para ti y para mí. Si coges a Ángel Medinillo al monedero de un disparo y os lleva el daily, os sale de la hostia, eso es lo dicho en los que era. Y entonces, claro, entiendes el valor del daily. O sea, que eso de que la agilidad se ha muerto, no, la agilidad ha sido mal usada durante muchos años y mucha chapuza por ahí suelta. Ese es el problema que tenemos. Yo me atrevo a decir, es una de las cosas que quiero defender en la charla de Julio, me atrevo a decir que la mayoría de las transformaciones han sido un fracaso. Muchas. No, muchas no. Yo diría la mayoría. Es decir, creo que las transformaciones que podemos decir, y claro, no hay una transformación 100% porque agilidad no es 0-1. Es decir, la transformación siempre continúa y siempre podemos hacer. Pero gente que diga, oye, adoptamos agilidad, transformamos la empresa, no hay vuelta atrás, seguimos avanzando, para mí son una minoría. Minoría significa que pueden ser un 30% o pueden ser un 40%, suponiendo que, y estoy siendo muy generoso. Pero yo creo que en el momento en el que esto se hizo muy mainstream, hubo gente que saltó muy rápido, con un acompañamiento muy poco adecuado, con una formación muy mínima, porque además esto es una cosa que se aprende en dos días y te certificas y llevas un cartel que dices, ya estoy habilitado para hacer transformaciones y luego además han pasado cosas. Aquí estamos en un momento o hemos estado en un momento en el que agilidad, hay que admitirlo, ha sido una fiebre del oro y como toda fiebre del oro se ha convertido en mar rojo. Es decir, todo el mundo ha entrado a ofrecer formaciones, acompañamientos y claro, la pregunta es si había tanta gente formando, si había tanta gente acompañando, si había tantos con un máster, tanto ya el coach, ¿cómo hay una mayoría de organizaciones haciéndolo mal? No entendiendo las bases más sencillas de las ceremonias de los marcos más introductorios. Es un poco lo que comentas, que empiezas a meter un poquito el dedo y te salen unas de estas perlas. Tengo una multinacional que una gran consultora, una de los grandes nuevos consultores, les vendió el modelo Spotify. Les vendió el modelo Spotify para una multinacional de 100.000 personas, el modelo Spotify. Cuando llegué yo, que ya estaba vendido, instalado, ya tenemos squads y ligas, casi me muero. Claro, porque no tenía ni... Primero que no es un modelo, vamos a empezar por ahí. Que se han hartado de decir, o sea, yo creo que... Y de 500 personas que era la idea a 100.000, pues no, no servía. Pero claro, ¿qué pasa? Que si colocas safe hay que pagar licencias, si vendes el modelo Spotify no hay que pagar licencias, nada. O sea, que aquí vemos en políticas cuestiones financieras, entonces entramos en un mundillo muy feo. Vamos a hacer una cosa muy fea también y pido perdón por adelantar a las personas que le han olvidado que es hablar de un tercero sin que este tercero esté en la conversación que es Henrik. Henrik Nieberg es una de las... O sea, yo le admiro en tantas dimensiones. Es un ser humano excepcional, es un tío espectacular. Además, es un ser de luces. Es de estos tíos que lo ves, hablas con él y dices que este tío es buena gente, no puede ser de otra manera. Henrik ha hecho muchísimo por la agilidad. El Scrumy x P de las trincheras que lo puso gratuito fue el primer libro que mucha gente se bajaba porque no tenían acceso a los de Addison Wesley y compañía. Yo lo traduje en su día, estaba disponible en castellano y fue la primera vez que alguien te contaba oye, cómo he hecho yo esto probando y equivocándome, ¿no? Y fue... ¡Wow! Era muy rompedor. Y luego es un tío que ha estado en la Agile Alliance. Es un tío que la última vez que charlé con él en persona me contaba sus aventuras en Toyota en Japón con Mary Poppendick, que esto da para otro vídeo. Porque Toyota llegó a Mary Poppendick y a Henry Niebuhr a través de la Agile Alliance a hacer cosas en Toyota en Japón y era espectacular. Luego ha estado en Spotify como coach. Hizo los infames vídeos de la transformación de Spotify que están súper chulos, pero que la gente se harta... Yo creo que se ha arrepentido muchísimo de decir... Se ha arrepentido, seguro. Porque se ha harta de decir que no copiéis esto, que esto es para contaros cómo lo hemos hecho nosotros. Vosotros hacer lo vuestro y la gente modelo Spotify, ¿no? Y a lo que quería llegar es que después de toda esa divulgación y después de todo lo brutal que Henry ha hecho por la comunidad... De hecho, en la primera conferencia ya en Spain que hicimos en España trajimos a Henry Niebuhr a dar una conferencia, ¿no? Y Henry se ha salido de todo esto. Henry un día dijo me vuelvo a programar en Minecraft y estuvo en Mojang haciendo pues los comportamientos de los picklings y cosas así, no sé cuánto. Entonces empezó a contar cosas de lo que estaba haciendo en Java programando Minecraft y fue como Henry, ¿qué haces? Y bueno, pues ahí yo creo que sí, sí, sí que ha vuelto a una labor de... Se ha vuelto a desarrollo, a equipos, a crear productos y no sé, por eso digo que estamos hablando de un tercero y no es... Hace tiempo que no hablo con Henry Niebuhr pero no es el único caso que veo de gente que de repente dice mira, me he cansado de la actividad, de las conferencias de las comunidades, de las consultoras, de los certificados, de las transformaciones, me vuelvo a mi cuevita a tirar código o hacer queso y no quiero saber nada más y me parece terrible porque hay gente súper valiosa que se ha apartado de todo este movimiento que sin embargo a algunos nos parece que es una de las cosas más grandes y bonitas que hemos vivido en nuestra carrera profesional y que seguimos viviendo en nuestra carrera profesional. ¿Cómo ves tú esto? Es decir, no sé si has tenido ejemplos también de gente que hayan renunciado a esta guerra. Sí, estoy pensando si he visto gente cansada, si he visto gente cansada, sobre todo he visto hay alcoaches y scrum masters con burnt out cuando luchas con los elementos, luchas con el sistema y quizás aquí ya mencionando terceros yo sigo mucho y a mí me enseña mucho Esther Derby que trabaja mucho con sistemas y complejidad de sistemas. Quizás cuando hemos intentado introducir agilidad en grandes multinacionales o grandes empresas hemos perdido el ojo la complejidad del sistema que no es meter una empresa de 100 personas y venga 5 teams y el overhead y aquí venga hacemos dos Kanbans cuando entramos ya en las grandes y ahí es donde quizás yo he visto las mayores bofetadas porque intentamos eso, entrar con una cosa como el modelo Spotify de 500 personas a empresas con 100.000 empleados entonces la complejidad del sistema se come con el modelo Spotify con patatas literalmente y ahí por ejemplo en una empresa nos hemos hecho pupa nos hemos hecho daño he visto gente quemada muchas emociones que también pues tú y yo como consultor somos piratas pero claro al final estás ahí eres un hombro para la gente que está adentro que te dice el mudero yo no puedo más no puedo más estoy luchando con los elementos estoy luchando contra los headquarters entonces yo lo que digo aquí quizás es una carrera de fondo no es un sprint tanto nosotros como externos como los internos cuando entramos en estas transformaciones hay que mantener un ritmo sostenible para tu salud mental porque si entras con mucha pasión en la agilidad puedes acabar quemado puedes acabar con un tortazo y sí he visto dos casos de que la agilidad nos tiró para atrás y un par de gente se hizo mucho daño y salió muy esclada y entonces entiendo que hay gente que se diría no me voy a hablar más de esto me han ofrecido una cosa de project manager y yo ya con esto acabo mis días de hecho una de las cosas que está circulando en esta conversación creciente y súper interesante que está viendo sobre si no la muerte la evolución la reencarnación la disolución de la agilidad y una de las cosas que hay gente abogando por ello y lo entiendo es el de branding el decir vamos a seguir haciendo cosas pero no lo llamemos agile porque agile se ha convertido en un buzzword se ha convertido en un en un en un en fad agile se ha convertido incluso en algunos casos en mala palabra como te decían a ti aquí no queremos scrum porque eso es microgestión y por un lado me da mucha pena porque es como oye yo le debo muchísimo a la agilidad y me sabe mal el decir pues ya no hablo de agilidad a pesar de que lo siga haciendo me parece también que la forma de tratar con adultos y organizaciones maduras no es entre comillas el deception engañar y decir no no lo voy a llamar agile pero en realidad voy a hacer agile que listo soy y es como tío directamente va muy en contra de valores y principios fundamentales de los que trabajamos en esto y sin embargo pues si recuerdo yo tengo un caso hace muchísimos años de las primeras transformaciones que acompañé de una empresa que dijeron te hemos llamado para hacer porque queremos mejorar y tal pero aquí no vamos a hacer scrum porque scrum aquí no funciona y yo dije ok bueno pues no os preocupéis porque no vamos a hacer sprints vamos a hacer iteraciones y no vamos a hacer dailies vamos a hacer sincronizaciones y no vamos a hacer retros vamos a hacer mejora continua y entonces después de unos meses a que yo empiece a tirar bien y la gente decía scrum no funciona pero esto que hemos montado aquí con iteraciones y sincronizaciones y me dijo esto es la leche y yo decía es scrum básicamente pero le hemos cambiado el nombre entonces me declaro culpable yo lo hice mucho en los inicios hoy en día intento tirar por otra vía que es la de decir vamos a intentar convencer a la gente intentar ver qué ha pasado distinto y cómo lo hacemos diferente pero qué opinas porque estoy hablando yo mucho bueno es una conversación pero me gustaría también entender tu punto de vista sobre esta corriente de vamos a hacer un de branding seguimos trabajando en agilidad pero no lo llamamos agilidad he tenido dos situaciones dos situaciones donde me dijeron Almudena no utilices la palabra agilidad sobre todo un PIO que quería hablar conmigo dije Almudena pero quiero hablar contigo tienes un book de dos horas muy importante no digas la palabra agilidad dije vamos a ver soy business agility consultant de qué hablo con este señor dos horas te presentas en la reunión hola soy Agilidad soy pip de pip soy Almudena pip hago una bonita de pip dije perdonad chicos me queréis contar qué ha pasado no que es que había antes que yo llegó otra empresa montó un circo no sirvió para nada y está todo el mundo quemado y me habéis llamado a recoger los cristales rotos y hacer qué no introducir agilidad pero sin llamarle digo chicos eso se llama esquizofrenia entonces yo ahí no juego o sea si queremos hacer agilidad señores yo a esta edad con estos pelos yo lo llamo por su nombre ahora es lo que tú has dicho queremos explicar por qué entonces me dice Almudena agilidad no sé qué digo parar esta conversación ese no es el punto es qué problemas tenemos y queremos resolver es que no quiero que me operen no quiero que me operen yo chico es que eso que tienes con una tirita no se soluciona entonces no me gustan las operaciones yo sí pero es que con la rotura de pierna que tienes y no te operan tú no vas a dar entonces no es que nos guste o que no nos guste es qué problema queremos resolver si con una tirita tiramos para adelante pues nos dejamos de Scrum que es una cosa más seria pues quizás hay que meter un framework sí y en este startup que te he comentado que decían frameworks no me senté con el CIO con el CFO con el director de la transacción dije mira chicos podéis llamarle patatas fritas aquí o metemos un marco de trabajo o lo que tenemos aquí es una auténtica guardería montada y con un solo producto y 180 personas vais un año tarde al mercado queréis solucionarlo o no pues yo que vosotros lo llamaba Scrum por poner las cosas claras bueno ay claro es que usar un framework a la gente no les va a gustar yo pero esto que es una guardería o una empresa o sea que a veces un poco hemos perdido las papeles el control en todo este desmadre de agilidad sí agilidad no digo paren paren el motor empezamos de cero ¿qué problema queremos solucionar? y al que tenga una solución mejor que agilidad que a lo mejor tienes tu razón que tú y yo solo vemos agilidad Scrum Safe y estas cosas y a lo mejor pues oye está pasando al lado nuestro una cosa estupenda y no la estamos viendo yo siempre digo quien tenga una solución mejor que la mía por favor que venga que yo soy la primera que entro de aprendiz y feliz de que alguien me enseñe algo que yo no sepa sigo presentándome en todas las charlas y en todas las formaciones como pragmático y agnóstico es decir yo agnosticismo es decir yo no vengo a traer la sagrada palabra de los firmantes del manifiesto simplemente es que esto es lo que pragmáticamente es lo que mejor me funciona hoy cada vez que me plantean un problema digo mira pues esto como es un problema complejo porque para problemas simples y complicados no me llaman me llaman para problemas complejos y lo que funciona muy bien para la complejidad es la agilidad trabajar en ciclos cortos inspección y adaptación centrarse en el valor mejora continua efectivamente entonces en ese sentido tendríamos tanto tendríamos la humildad de decir ostras mira esto que trae este señor funciona mejor que la agilidad yo la primera porque yo busco siempre a alguien que me enseñe ahora tengo el honor el tremendo honor de tener de mentora a Esther Derby pues buscar siempre a alguien que me enseñe algo que me amplíe el horizonte que digo yo he visto ya mucho a lo mejor hay más que ver estoy observando muy de cerca el un fix de Jürgen Apelo está todavía naciendo nos falta todavía datos nos falta valores estoy observándolo digo pudiese funcionar pudiese no funcionar es muy pronto pero estamos intentando siempre crecer entonces a día de hoy yo no he visto alternativa de lo que dices quizás tú y yo no vemos suficiente o quizás que precisamente hemos perdido el foco de decir no miréis si agil o no agil mirar qué problema estamos intentando solucionar ese es el foco totalmente de hecho cuantas más conversaciones voy teniendo más vamos llegando siempre a dos cosas que son la vuelta a los principios es decir estamos enfrentando una complejidad y por tanto tenemos que trabajar en ciclos tenemos que recibir feedback acortar el ciclo de feedback enfocarnos en el valor colaborar transversalmente mejorar de forma continua ¿cómo hacemos eso? llamaré lo que quieras quizás una de las cosas que ha pasado es un sobrefoco en los procesos en los frameworks en los métodos en las certificaciones en los roles y tenemos que desmontar un poquito todas esas capas de exceso y luego la otra cosa a la que estamos llegando en todas las conversaciones es centrarnos en el problema a resolver el problema no es como hacemos agilidad el problema no es como introducimos agilidad el problema que las empresas tienen y por eso he empezado cuando hablamos de Ericsson ¿cuál era el problema de Ericsson? joder porque tardo dos años en hacer una release y la competencia está sacando cada dos tres cuatro meses pues es que no podemos sobrevivir bueno pues ese es el problema a resolver y eso te va a llevar a decir bueno pues ¿qué tenemos que hacer? con todo y para ir cerrando si quieres la conversación si me gustaría un mensaje para todas estas personas que son o en los últimos años han hecho una una transición profesional y son Scrum Masters Agile Coaches facilitadores formadores de agilidad y están viendo un mercado ahora mismo complicado un mercado en el que de repente es más difícil vender el valor de un Scrum Master o un Agile Coach es más difícil aproximarse a una organización como consultor externo como freelance o sea yo asumo por los contactos que voy teniendo con distintos actores de la industria del sector que efectivamente estamos en un momento en el que es más difícil en 2017 no habían y había y salió en Scrum Master y la gente era mío se lo pillaban los bancos rápidamente y ahora mismo pues hay que picar un poco para encontrar sitios donde realmente además te estén buscando para hacer lo que tú quieres hacer que es acompañar equipos y tal a todas estas personas que de repente ahora están experimentando esta dificultad y este momento de inflexión ¿qué les podemos decir? yo primero diría paciencia porque quizás me muevo en la zona por ejemplo de habla alemana Austria Alemania estamos buscando debajo de las piedras Scrum Master si hay alcoche no todo el mundo habla alemán estoy de acuerdo pero en Francia hay trabajo también a Manta quizás un poco en la zona hispana estemos en este momento un poquito más con el agua del cuello en México que está mi socia en este momento también está moviéndose mucho trabajo o sea que es como una ola que va y viene baja la marea sube la marea es mi sensación quizás quizás no estoy viéndolo todo pero por lo que yo puedo ver hay alguien de paciencia en la marea vuelve a subir y quizás buscar diversificarse quizás puedes trabajar para otra empresa hay muchas empresas trabajando en remoto hay alcoche es remoto no es perfecto bueno perfección no lo estamos buscando estamos buscando trabajo hay empresas buscando hay alcoches remotos hay empresas buscando si habláis inglés chicos buscar empresas multinacionales hay trabajo hay que moverse más hay que ir dos pasitos más que antes tiene razón hace un par de años nos venían a buscar a casa y yo estoy convencida de que vamos a necesitarlos simplemente porque cuando un grupo de personas trabaja en equipo hace falta un coach no hay un solo deporte en el que no haya coach y no hay un solo muy pocos equipos es que me he visto funcionarios sin coches alguno pero con verdaderamente excepciones entonces ¿qué recomendaría? paciencia la marea vuelve a subir lo que tú has dicho el primero el foco es el problema que queremos solucionar y quitar el foco de agilidad de OKRs que son todo cosas estupendas los procesos y los métodos me gustan uno más que el otro pero a mí me gustan mucho las tiritas son preciosas las tiritas pero no sé si es lo que te hace falta a ti entonces no voy a venir cargada de cajas de tiritas primero voy a ver qué te duele vamos al proceso y luego lo que hemos mencionado tú y yo quizás el mensaje que en este momento para mí después de tantos años en la consultoria es el sujari si nos decidimos por aplicar una metodología un proceso por favor antes de romper las reglas dominarlas el día que me enseñéis cómo hacéis Scrum by the book pam 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 las ceremonias en su sitio entonces las rompemos no empecemos ya con el hippie Scrum o el flower power Scrum lo hemos adaptado un poquito al mudena y me salen dos canas viendo lo que han hecho eso es lo que quizás os pediríamos y entonces si tenemos el problema en su sitio si nos decidimos por una posible solución o intentar un método de trabajo lo aplicamos en su luego lo modificamos en ja y nosotros dos nos marchamos si hacemos estos deberes muy probablemente nos pudiese funcionar una transformación aj estupendo pues al mudena muchísimas gracias donde te pueden encontrar las personas que quieren saber más sobre lo que estás haciendo sobre las distintas cosas que aportas y que publicas o simplemente quien quiera continuar esta conversación contigo donde te pueden localizar hombre con este nombre al mudena rodríguez pardo en linkin no tiene pérdida estar conmigo y bueno luego tenemos la página web de la empresa rodríguezpardo.com donde ahí podéis ver también qué actividades hacemos qué cursos ofrecemos dónde damos charlas nos movemos mucho y bueno pues lo ofrecemos también en alemán en inglés en castellano en francés o sea que estaríamos encantados de saber de vosotros estupendo pues muchísimas gracias al mudena un auténtico placer como siempre hasta la próxima a vosotros chao chau chau Gracias.